Oiga, estuvimos presentes en la rueda de prensa de Marco Antonio Solís, El Buki y Camila. ¿Qué tal? Una gira excepcional. Juntos creo que va a sonar increíble. Padrísimo. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa del grupo Camila y Marco Antonio Solís, ya que próximamente estarán haciendo una gira juntos por la Unión Americana llamada La Experiencia Tour. Yo creo que debemos proyectar, si Dios nos presta vida y esto funciona como lo esperamos, pues también queremos proyectarla para otros países, ¿no? Esto nació de una amistad que se nos dio naturalmente, como se dan las cosas mejores en la vida. Regalo de Dios con Mario y posteriormente con Pablo. Y les preguntamos a Camila acerca de la mala experiencia que les tocó vivir víctimas de la delincuencia mexicana donde perdieron un camión nuevo lleno de equipo de producción. Fue complicado porque nos cuentan nuestros compañeros que casi prenden fuego al camión con la gente adentro. Entonces eso hubiera sido catastrófico. Lo demás es reparable. Es triste ver que en nuestro país estén pasando cosas así. No fue esperado cuando alguien como Camila, que somos una banda que nos dedicamos a hacer un bien cada noche a donde vamos, de repente estuvimos en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta fue eso. Yo soy Carlos Trejo, tú estás en En Vivo, no te despegues. Oye, qué bonita fórmula, ¿no? La verdad que me encanta la adhesión que tiene el Buki con tantos artistas. Ya ves que lo ha hecho con Chayanne, con El Potrillo, con Marc Anthony. Se deja con todos, menos con sus excompañeros los mismos.